Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un nuevo vídeo, esto soy con Patri. Hola. Patri perezosa. Koala, por favor. Bueno, hoy como estáis viendo el título, vamos a reaccionar a Vagabun, que no Vagabun, ¿vale? Es el canal este del suizo, si no me equivoco, que vive en México y demás. Y hoy nos va a explicar hoy por qué los extranjeros aman México. Es algo bastante interesante de conocer, aparte que es un vídeo que nos habéis pedido bastante, que pues saber por qué los... bueno, por qué la gente cuando viaja a México y tal, pues se queda allí, por qué razones, por qué, qué es lo que... la experiencia que tiene, ¿no? Realmente. Entonces, no me voy a enrollar mucho más, vamos a reaccionarlo y luego al final daremos nuestra opinión y lo que nosotros opinamos sobre el tema. Así que dejad un pedazo de like si queréis más vídeos tipos como estos, suscribiros, muy importante, y en los comentarios ponedme cuál queréis que sea el próximo vídeo de este estilo, ¿sabes? De conocer México, cultura, lo que sea, ¿vale? Lo veremos y pues lo comentaremos, chicos. Muchas gracias y vamos a por el vídeo. Vale chicos, pues vamos allá, tendréis el vídeo original en la descripción, ya lo sabéis. Veamos. Es el Jesucristo mexicano, ¿no? Bueno, Jesucristo, o sea, Jesucristo suizo, Mexicristo. Eso no va a pasar a nosotros, vamos a ir allí. Vamos a ver. Además lo hacen con Güero Güero TV, TV, son estos dos muchachos alemanes, así que guay, porque además así pues vemos la crisis directa de unos europeos. Creo que no los presenté. Moe, el oso perezoso del canal Güero Güero TV. Yan, el hombre angelical del canal Güero Güero TV. Entonces empezamos aquí en Chiapa de Corzo. Yan, Alemania, Yan. Me enamoré directamente con México, con la gente, la gente es demasiado amable. Para nosotros los europeos cuando llegamos aquí se nos abre otro mundo, ¿no? Es súper impresionante. Como viajar a otra dimensión, ¿no? Las características de la mentalidad de los mexicanos, me gusta que sean muy abiertos, este, muy amigables. La comida es lo mejor. Para mí lo más de la comida es lo mejor. Está como en los pueblos, en los ranchos. El clima, no manches, en Alemania tienes un montón de frío, ¿no? En los barrios, el folclor, en los mercados, en la naturaleza, todo eso. Y es el mundo en sí que, pues, siento que nunca nos vamos a quedar sin temas acá, porque hay tantas necesidades y tantas cosas que descubrí. Tenía toda mi vida en Alemania, pero ahora me siento 100% como mexicano. Es más mi vibra. Me pasa seguido que en Alemania me dicen, no manches, México es peligroso. Las noticias que llegan allá siempre son las noticias de morbo, de malas noticias. Es mucho de parte de los medios. A otros países realmente llegan las noticias iguales. Pero por el otro lado también, esas cosas existen en todo el mundo. Enfocan a todas las cosas malas, ¿no? Porque es como, eso funciona más en los medios. Hasta hoy, niña, todas mis experiencias han sido muy buenas aquí en México. Yo me siento muy, muy seguro. El chiste es saber moverse, con quién relacionarse, dónde quedarse, dónde no. Y, pues, si sabes eso, pues México va a ser un país muy hermoso, ¿no? Estamos dejando Chapa de Corzo y bien... Qué bonito, ¿no? ¿Dónde están? Qué bonita vista, el cañón de subidero. Qué bonito. Qué bonito, sí. Es tremendo. Cualquier esquina donde vas aquí en Chiapas te tocas con maravillas. Y ahora mismo nos vamos a otro lugar mágico, pero tenemos que ir en carro. Sí. Se mueve todo el puente. Se mueve todo el puente. Estoy enviando a los turistas aquí atrás para que conozcan uno de mis lugares favoritos aquí en Chiapas, que es la Cascada El Chorreadero. Niños, no se peleen ahí atrás, no se peleen. Una probadita, ¿eh? La que te espera en unos años. La Cascada El Chorreadero. La Cascada El Chorreadero Felicidad, el amor en la gente, sentirme partícipe de una familia, de una unión espiritual. Y eso mismo lo encontré cuando llegué aquí en México, en donde la gente me hospedó desde el primer momento, me dio acceso a sus casas, mi casa es tu casa, cosas que realmente me voló la cabeza. Es un trabajo muy halagador el que estamos haciendo nosotros con las cámaras para invitar a la gente o ver nuestra perspectiva, cómo es México, lo bonito, lo precioso que es su gente, la comida. Y me siento muy grato con esta labor de compartirles a través de esta lente lo que es México. Tanto yo, como los Güero Güero, como Coreano Vlogs, como Kenro, como Lord Paquetas, cada uno de nosotros. Me gustaría hacer vídeos así, tipo, no vayamos allí a México. Igual que esta gente, para poder dar nuestra opinión. Realmente español, creo que no hay ninguno haciendo esto realmente allí. Es invitar a la gente que conozcan México como nosotros lo hemos conocido. Aunque yo no nací aquí, yo me siento en casa en México debido a todos los amigos que pude hacer, todas las experiencias, todas las emociones que descubrí en este país gracias a su gente, a su cultura, a su comida y toda la aventura que viví en este hermoso país. A mí me encanta todo, es porque, por eso tengo panza. Creo que ustedes pueden ver aquí en mi cartilla. Nos falta mucho que recorrer y con muchas ganas de descubrir más. Nunca comí nopal antes. Es una cosa, para mexicanos es una cosa muy normal, ¿no? Muy equis, para mí es una delicatez. Van a ver que para cada uno de nosotros México tiene algo muy especial. A mí me dio una familia, me dio una esposa y pronto me va a dar una niña o un niño que va a nacer aquí en México. Todos los estados mexicanos hay estos lugares mágicos, pero casi no conocidos, aparte de los que ya son muy conocidos. Y eso hace el país tan mágico y interesante para nosotros, ¿no? Como europeos. Me encanta Arachera. Yo aquí en México me siento en casa, me siento a gusto y me siento feliz y estaré eternamente agradecido con México por todo lo que me dio. Y siento que también tú puedes vivir la experiencia similar a la nuestra. Lo haremos. Mira, es que qué bonito, qué imágenes, qué... O sea, es precioso. Los colores que tiene. Muy colorido, es un país muy colorido, México. Mucho verde. Esto es precioso, por favor. Aquí es un más precioso. ¿Ya? Sí. La primera cosa, que todos dicen, ¿qué haces en México? En Alemania es mucho mejor. Y ellos dicen sobre el dinero. Sí, sobre la realidad, sobre la situación económica. Aquí veo muchas oportunidades, la verdad. Ya sé que mucha gente normalmente me mira así raro cuando yo digo esto, pero justo por el hecho de que aquí hay mucho, mucho camino que recorrer. Y algo muy bueno aquí en México es que somos muchos que viven aquí en México y si te funciona bien algo, pues agarra mucho más masa que un país como Suiza donde viven 8 millones. Conoces ese dicho que antes decían de Nueva York, como si lo haces y lo logras en Nueva York lo puedes hacer en cualquier lado del mundo. Yo, yo adapto eso para México. La depresión en Alemania es mucho más que en México que en México es un aprendizaje donde yo lo he podido conocer solamente aquí en México. ¿Por qué amamos a México? Porque está súper chido. Nosotros no crecimos con esa mentalidad, ¿sabes? Nosotros no crecimos con esa creatividad de tener que armar las cosas y hacer las cosas funcionar porque muchas cosas ya funcionan allá. En todos lados tienes cosas chidas y en todos lados es mejor que Alemania. Entonces, no lo digo solo yo que vengo de Suiza que es una cultura muy parecida, también lo dicen los güero güero. Es un aprendizaje muy chido que yo he podido aplicar en muchos otros países. También están muy agradecidos de poder estar viviendo aquí en México. Gracias, México. Gracias. ¡Filen Dank! Qué bonito escuchar a otros extranjeros compartiendo esa misma pasión. Pero también hay otros extranjeros que sienten lo mismo por este bello país. ¿Qué onda, Demis? Hola, Demis. Chao, chicos. Yo amo de México. Por Cuartemán es el lujo. Es un país único. ¿Por qué México es picado por un gringo? Que ya le decimos también. Tiene la mejor gastronomía del mundo. La amabilidad de la gente. Parece mucho a Italia, pero no lo es. Y como italiano yo me siento en casa en México. Tiene todo tipo de naturaleza. Conocí gente que la primera vez que la veía en mi vida ellos me hicieron sentir como si fuera su hermano. Yo soy un gringuito. Nosotros no tenemos nada así que compara con... El otro es italiano, ¿eh? Y habla ya de... No es como nosotros los europeos que... Ay, no, mira, pagaste cinco pesos de chicles y aquí están tus cinco pesos, ¿no? Un país puede tener todas las cosas que ya mencioné. Pero si la gente no vale la pena conocer, es muy difícil que valga la pena conocer ese país. Y los mexicanos son chingones. Me gusta su gastronomía que es tan inmensa que puedes pasar un mes comiendo cada día, día y noche, un plato diferente. Dos de las tres principales civilizaciones antiguas de las Américas se encontraban en México. Los mayas y aztecas. Todos son mexicanos, o sea, mucho patriotismo, cosa que en Europa no tenemos. Sobre todo en Italia se perdió el patriotismo, ¿no? Por la bandera, por lo que te hace sentir de tu país. Aquí no se ponen desde el himno nacional hasta mis ojos lloran por ti y todos la cantan. Obviamente México tiene sus problemas, pero, guess what, todos los países tienen sus problemas. Y sobre todo me gusta que sea un país impredecible en lo bueno y en lo malo. De toda la gente que he conocido, los mexicanos son los más amables. Intentan convivir cada día, cosas que en Europa solo los fines de semana solemos hacer. La imagen y la identidad nacional de México es conocida. Por eso y muchas más cosas amo México y decidí vivir aquí. Y que viva México. ¡Viva México, cabrones! En colaboración con los Güero Güero va a haber otro video y ellos van a subir este video el lunes, ¿no? El lunes a las 6, exactamente. Demis nos dio un tour aquí por Chiapas muy chingón. Vayan a verlo en su canal y no se olviden, los mexicanos nacemos donde nos da la rechengada gana. Pues hasta aquí. Bueno chicos, pues poquito a poquito nos vamos mexicanizando, ¿no? Se podía llamar con este tipo de videos. Es lo que digo, me entran muchas ganas de grabar videos de este tipo a mí, ¿vale? Dando mi opinión. Sí, obviamente me gusta reaccionarlo porque me gusta saber cuál es la opinión del resto de las personas. Para saber, oye, que miran, están hablando bien de este lugar. Vamos a ir a verlo, ¿no? Vamos a dar nuestra opinión. Y bueno, gracias a esta red social que tenemos que se llama YouTube, podemos subir videos dando nuestras opiniones. Y pues sobre todo, cuando en un futuro vayamos a México, daros cuenta que somos jovencitos. Tenemos 19 años. Bueno, Patri tiene 20 ya. No disponemos de estas facilidades como por ejemplo tendrán ellos, que tendrán 25, 30 años, ¿sabes? Es como más sencillo para ellos. Así que nada, ¿a ti qué te ha parecido el video, Patri? Bueno, pues yo lo que digo, o sea, yo cada vez que veo un video de estos, tengo cada vez más ganas de ir a México, de conocerlo más a fondo y tal. Porque pienso que en México nos enseña cada día algo nuevo y nos sorprende cada día más y yo creo que merece la pena ir allí para conocerlo. Y de todas formas que obviamente detrás de todos estos videos, ¿vale? Siempre falta algo, o sea, no es lo mismo vivirlo que verlo, obviamente. O sea, tú puedes sentir aquí muchas cosas de las cuales te muestran, pero si no lo vives no es lo mismo, chicos. Así que nada, espero que dejéis un pedazo de like, que nos sigáis apoyando como siempre, que prontito estaremos por allí. Ya sabéis que nos morimos de ganas, pero obviamente pues dentro de lo que nos lo podemos permitir pues iremos. Así que nada, muchas gracias y nos vemos mañana con más. ¡Tou! Es el plaf, tío, vengo de nuevo con el tito, ración de ración en los vídeos, no sé si me explico. Tu novia acompaña, eso es tradición y rito, tu cara no me extraña, es una hazaña lo que has visto. Sois buen equipo, un sándwich misto, la risa es del atre, la opinión de Risto. Más de cien mil chicos, miles de repros y pico, llegas al millón desde el sillón y cierras ciclo. Todo Latinoamérica conoce el mito, tu impresión sobre lo que en internet hay público. Muchos hacen lo que haces, pero el tito es único. Tus subs son súbitos de lo que tú has subido. Todo Latinoamérica conoce el mito, tu impresión sobre lo que en internet hay público. Muchos hacen lo que haces, pero el tito es único. Tus subs son súbitos de lo que tú has subido.